Si buscas que tu inversión inmobiliaria te dé ingresos seguros, ¿por qué invertirías en un lote que te genera costos y no en un departamento que te genera ingresos? Eso es un gran elemento para pensar. Los inmuebles son activos que valen por lo que generan. ¿Un lote puede ser una buena inversión? Sí, aunque parecía que no, sí lo puede ser, pero tiene un solo factor por el cual puede ser un buen negocio y es su revalorización. Si el lote se revaloriza, entonces tu inversión habrá tenido sentido y se tiene que revalorizar más que los costos que te genera todos los meses y todos los años. Si tienes que pagar expensas, way to way, si tienes que pagar impuestos inmobiliarios, si tienes que pagar otro tipo de servicios, cortar el césped. Entonces tienes gastos negativos que solamente deben ser compensados por una fuerte revalorización. Los lotes se revalorizan y no se puede fabricar más lotes, no se puede fabricar más tierra. La tierra es la que hay, pero sí se pueden fabricar lotes, es la verdad, porque un country, un barrio privado, una urbanización, hoy donde hay un campo agrícola, probablemente en el futuro pueda haber, se pueden hacer 300 o 500 lotes. Entonces siempre tiene que mirar el mapa, el Google Maps y ver cuántos lotes más se pueden fabricar en la zona, porque para que se revalorice hay un solo elemento, oferta y demanda. Se va a revalorizar en la medida en que haya más demanda que oferta. Si hay más oferta que demanda, es probable que tu note no se revalorice y además te genere gastos. En cambio, un departamento, por más chico que sea, o una casa, tienes dos elementos de negocio. Los ingresos que te genera todos los meses por alquiler, más la revalorización. ¿Hay elementos para ver si algo se va a revalorizar o no con el tiempo? Sí, eso lo vamos a ver en otro video. Pero ahora nos podemos quedar con que un lote solamente genera egresos, costos y una potencial revalorización, mientras un departamento genera ingresos y revalorización.